Apareciste sin que te buscara nadie, no esperaba encontrarte ahí Tal vez tu risa no tenía sombras, no tenía cara, fue todo lo que vi Me prestaste un beso, me prestaste calma, me prestaste todo lo que me faltaba Na, 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 na Tenés la receta justa para hacerme sonreír y todo el tiempo